Las mayores compradores de café, representantes de los comercializadores, representantes de las organizaciones de productores de café. Yo soy miembro del coordinador de este comité de programas. Y en esa reunión se elaboró un documento y tiene un dato de que sí, se señala que hay afectaciones claras por la roya del café. Es una nueva roya más agresiva, la raza 2. La roya está terminando con los cultivos de café y la sadarpa no hace nada al respecto. Esto fue lo que expresaron las organizaciones que conforman el Consejo Regional del Café de Coatepec al manifestarse de manera pacífica a las afueras del Palacio de Gobierno. Informaron que a causa de la roya y el poco trato que se le ha dado la producción nacional de café ha disminuido al menos 30% en la temporada de 2014 a 2015. La organización de cafetaleros veracruzanos demanda que durante las temporadas en que la roya se ha presentado se han perdido un millón de sacos el año pasado y otro millón durante este año, lo que es un monto de pérdida de 4 mil millones de pesos. Por esta razón, piden al Gobierno del Estado la existencia de políticas públicas que los ayuden a recibir los recursos designados ya que de esta manera pueden fertilizar mejor y tener mayores medidas para el control de la roya. Además, expresan que existe una reducción presupuestal para el café por parte de la sadarpa durante 2015. En la roya anaranjada, la producción que la traíamos los dos ciclos 2011, 2012, 2012, 2013, alrededor de 4.4 millones de sacos de café, el ciclo pasado y este se calculan alrededor de 3.3. Entonces se ha perdido casi un millón de sacos el año pasado y un millón de sacos este año. Si hay una afectación como del 30%...